El gusto de compartir la picada con el suboficial mayor retirado, Omar Juan Aymaretti. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, siempre arrancamos la picada, el invitado trae el vinito, que en este caso es especial por algo. No, es un vino que probé en una oportunidad y me gustó, por eso lo traje. No es que lo tome habitualmente, principalmente que no tomo mucho vino. No, únicamente en asados o en los domingos, por ejemplo, cuando almorzamos con mi hija o con mi nieta. Claro, ocasiones especiales. Sí, pero durante la semana tomo soda solamente, así que no soy de mucho tomar. Ahí está. ¿Y por qué le gustaría brindar con este rico vino que usted ha elegido? Bueno, yo la verdad que brindaría por los 50 años de Marambio, ¿no es cierto? Lógicamente. Este, que digamos, para mí es un orgullo haber estado ahí en ese momento de la inauguración y ser parte, digamos, de ser parte de la patrulla soberanía que es la que hicimos la pista. Usted sabe, ahora le damos, perdón, que cuando hablábamos hace un par de días, el día del aniversario con el jefe de la base Marambio, le dijimos que teníamos acá en Tandil a un integrante de la patrulla soberanía. Sí, se emocionó. Y le hizo llegar los saludos a usted. Sí. Porque fue realmente, bueno, un honor realmente. Sí, la verdad que para mí es un orgullo, un honor. Siempre lo digo, muchas veces me invitan a dar charlas, así esas cosas. ¿No es cierto? Yo no soy un orador ni nada por el estilo. Las charlas que doy por lo general es, doy una introducción de lo que yo hice o de lo que hicimos, mejor dicho, todo el grupo que fuimos 21. Y después me gusta que me hagan preguntas. Bueno, entonces vamos a brindar y vamos a hacer preguntas para que nos cuente, ahí está, brindamos por este orgullo de haber formado parte de los comienzos de la base Marambio. El suboficial mayor, Omar Juan Aymariti, le dirán Omar directamente. Omar. Omar. Bueno, primero, ¿dónde nació usted? Yo nací en Córdova, en Villa María. Villa María. ¿Cordóve? Pero nací nada más. Ah, por eso no tiene cantito. No, 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 me crié en Córdoba, o sea, me crié en Balsa Río Tercero. Qué lindo. Yo siempre digo que es un lugar de turismo muy bonito, ¿no es cierto? Me crié ahí hasta que ingresé a la escuela de suboficiales y después de, cuando egresé me mandaron acá a Tandil. Yo vine acá a Tandil en el año 56. ¿Y por qué en la escuela de suboficiales ingresaste ahí? Porque tu papá era militar. No, 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 al contrario, mi papá era empleado de agua y energía eléctrica. ¿Y tu mamá? En mi pueblo, mi mamá era ama de casa. El pueblito donde yo me crié, un pueblito muy chiquito, era todos, todos eran empleados de agua y energía eléctrica. La casa donde vivíamos era de agua y energía eléctrica. Ya no se pagaba luz, no se pagaba agua, no se pagaba nada, gas ni existía. ¿Ya estaba la represa? Justamente estaban haciendo la represa. Mi papá trabajaba en eso, para hacer la represa. Ay, mirá qué loco, tu papá fue uno de los armadores de la represa y vos fuiste uno de los armadores de la base maravillosa. Sí, mi papá trabajaba, era empleado de agua y energía eléctrica. Entonces me crié ahí, después fui a estudiar a Villa María, hice secundario en una escuela industrial en Villa María. Y cuando egresé, no conseguía trabajo, ni siquiera ahí donde trabajaba mi papá. No había otra cosa para hacer ahí. No había nada, o sea, en el pueblito ese no había nada. Irme a otro lado, tenía 17 años, no sabía qué hacer. ¿Tenías hermanos? Tenía dos hermanas, una hermana falleció cuando tenía 13 años, pero mi hermana mayor, me llevaba 7 años a mí, y ella fue la que me dijo, porque conocía a un muchacho que había estado en la escuela de suboficiales, y me dijo, dice, ¿por qué no entras a la escuela de suboficiales? Y bueno. ¿Que eso estaba dónde, en Córdoba Capital? En Córdoba Capital. Entonces me anoté, después teníamos que ir a rendir examen, nos anotamos 5 del pueblo. Teníamos que ir a rendir examen físico, teórico, bueno, yo como tenía secundario, no rendía examen teórico. ¿Y en el físico cómo andaba? No, el físico andaba perfecto. Perfecto. Ningún problema tenía. Por suerte estoy bien ahora también. Sí, claro. Sí, claro que sí. Ya tengo 84 años, así que... ¿84? Sí. No, estás muy bien. Claro, pero la exigencia física no era fácil. No, no, por supuesto. Pero, bueno, ahí en la escuela, el primer año es bravísimo, porque ahí tenés, desde el segundo año para arriba, segundo, tercero, suboficiales, oficiales, de todo, son todos superiores tuyos. Inclusive los apelantes del segundo año, yo era aspirante del primer año, éramos el último orejón del tarro. Ay, pobre. Y yo me acuerdo que fuimos cuatro del pueblo, y yo me acuerdo que fuimos cuatro del pueblo, nos fue despedido del pueblo, el colectivo, ahí, ¿viste? Este, y... ¿Y cuántos se volvieron? Se volvieron dos, enseguida se volvieron dos. Claro, claro. Y nos quedamos dos, y nos sabíamos juntar a la noche, porque te aseguro que a la noche era para llorar. Había muchos que lloraban, este, y los de tercer año, segundo año, dicen, pónganse un borzaguí en la boca y no lloren, ¿viste? Este, y nos juntábamos con el otro, un muchacho que fuimos juntos, y pensábamos, ¿qué hacemos? ¿No vamos? ¿Nos quedamos? ¿Pedimos la baja? ¿No nos...? Ajá. Y yo le dije, mira, con la despedida que nos hicieron en el pueblo, derrotado no vuelvo ni loco. O sea que era por orgullo. Por orgullo, más de todo. No, aparte que me gustaba la Fuerza Aérea, me encantaba, siempre me gustó la Fuerza Aérea, este, y, ¿cómo es? Pero, digo, volver derrotado al pueblo. Hizo la carrera, vamos a hacer la pausa ahora, en el próximo bloque nos cuenta cómo es que llega, porque lo destinan a Tandil, a usted, cómo llega a Marambio, cómo llega lo que no era Marambio, digamos, lo que después fue Marambio, empezamos charlando por ese lado. Claro, pero aparte suboficial, ¿no? Era un albañil jovencito, recién salido de la escuela, prácticamente. No, cuando fui ya tenía 34 años. Ah, 34 años. Claro, era suboficial auxiliar, ya había... Claro, yo egresé en el 55, vine acá en el 56, y a la Antártida fui en el 68. O sea, Marambio se inauguró el 29 de octubre del 69. Correcto. Bueno, ahora nos va a contar. Mi historia, eh. ¿Cómo los seleccionaron? Eso me intriga a mí, porque fueron unos pocos los que fueron a hacer esa pista para que pudiera aterrizar el primer avión que empezaba a llevar lo necesario para hacer lo que hoy es la base Marambio. Hoy orgulloso, pero en ese momento habrá dicho, ¿por qué a mí? Vamos a ver, yo no sé cómo fue que llegó él, vamos a preguntárselo. Ya seguimos. Muy especial porque el suboficial mayor retirado, Omar Juan Aymaretti, fue uno de los que empezaron a construir la pista y construyeron la pista para que aterrizara el primer avión que llevaba los elementos para empezar a hacer lo que hoy es la base Marambio. Y había quedado una pregunta, Ceci. Claro, yo digo, hoy orgulloso, siendo parte de la historia de la base Marambio, porque estás dentro de la historia. Pero en ese momento, cuando te dijeron si querías ir siendo suboficial, a ver, no era que recién iniciabas, ¿querés ir a trabajar en el medio del frío bajo cero sin condiciones básicas para poder estar cómodo, armar el principio de lo que después sería la base Marambio? Bueno, el tema es así, yo por ejemplo fui a la Antártida a fin del año 68, en diciembre del 68, el 26 de diciembre salimos de Ushuaia en un barco, porque todavía no iban aviones desde ya, en el Bahía Aguirre, un barco de la Armada, un barco de transporte, y fuimos a una base aeronaval, Petrel, porque en esa base iban a hacer un hangar durante ese verano para hangarar a dos Twin Otters, dos aviones Twin Otters, uno de Marina y uno de Fuerza Aérea. El hangar no se terminó y nosotros teníamos muchísimo material ahí, y éramos cinco, uno oficial y cuatro suboficiales que estábamos en esa base aeronaval. O sea, estuvimos casi todo el año en esa base, porque teníamos el material nuestro, teníamos combustible, tenía todo lo necesario para darle apoyo al avión nuestro. Como no se quedó el avión, nosotros sí quedamos ahí, hasta que en agosto nos dijeron. Se ha hecho estudio, es factible hacer una pista sobre la meseta de la isla Seymour, se llamaba la isla, después pasó a llamarse Marambio, después que fuimos nosotros, ya la nombramos Marambio directamente. Porque Marambio fue un pionero de la Antártida, o sea, en el sentido de hacer vuelos a la Antártida, en esa época se hacían con... Marambio que era un hombre, la presidencia de un hombre. Un vicecomodoro, por eso la base se llamaba principalmente base aérea vicecomodoro Marambio, después quedó base aérea Marambio nada más. Y nos dijeron a ver si queríamos hacer, si aceptábamos, sí, los cinco que estábamos ahí, sí, y llevaron tres de la base, que era aeronáutica esa, la base más tienso. Y ahí llevaron tres, entonces fuimos ocho. ¿Y cuál era la consigna? ¿Qué les dijeron que tenían que hacer? Teníamos que hacer una pista. O sea, hacer la pista porque se comprobó que en la meseta esa los vientos no dejaban que se acumulara la nieve. Entonces era muy factible hacerla porque aparte es tierra compactada, dura, hay mucha piedra también. Barro congelado. Barro congelado. En invierno es espectacular, para aterrizar es como si fuera asfalto. En verano si hace un poco de calor, se hace un poquito de barro. Pero lo mismo, se puede utilizar todo el año la pista. ¿Y ustedes fueron ahí con temperaturas de cuánto? Y entre 10 y 20, 25 grados bajo cero. ¿Dónde dormían? En carpa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo estuve desde mediados de agosto. ¿Pleno invierno? Sí. Este, mediados de agosto, después del 20 de agosto, no me acuerdo bien el día que fuimos, hasta el día de la inauguración, el 29 de octubre. Este, y ahí ya, después de la inauguración y todo eso, entonces nos llevaron de vuelta a la base. ¿Año 69? Nueve. 69. Cuando el hombre llegó a la luna. Claro, pero ustedes ahí, en la base, bueno, que ahora se llama Marambio, imagino la ropa no sería... ¿Qué era la ropa? Bueno, yo, mirá, te voy a decir. Usábamos, por ejemplo, yo usaba un calzoncillo común, boxer, calzoncillo de largo. Arriba venía, me ponía un, tenía un pantalón tipo vaquero. Este, y después arriba de eso, un pantalón de un pijama de nylon. En los pies tenía tres paredes media, de fútbol, este, y una bota de lona y goma. Goma abajo y después lona, hasta acá arriba, hasta la mitad de la pierna, hasta abajo de la rodilla, que se ataba. Este, y adentro de la bota, una botita de fieltro y una botita de paño. ¿No es cierto? Así que todo eso iba puesto. Y arriba tenía una camiseta de frisa, manga larga, este, una camisa tipo leñador, pullover, el, ¿cómo es? El, 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 el saco del pijama de nylon y arriba de eso nos poníamos la, la ropa de trabajo. Entonces, cuando nos acostábamos a la noche, nos sacábamos la ropa de trabajo, dormíamos, teníamos colchonetas inflables y bolsa de dormir. De doble cierre, tenía un cierre en la parte de afuera del nylon y adentro tenía como una sábana. Entonces, nos sacábamos la ropa de trabajo y así como estaba, y las botas desde allá, y así como estaba, con las medias, con todo. Pero 20 grados bajo cero se soportaba. Sí, sí. Y en la cara, la nariz, las manos. Y usábamos, nos tapábamos a veces, pero no, digamos, trabajando no, no, no se siente. Aparte que allá el clima es mucho más seco que acá. Allá, por ejemplo, con cero grado, un grado sobre cero, un grado bajo cero, si vas a trabajar afuera, vas en manga y camisa. Mirá vos. Un día tuvimos siete grados sobre cero y estábamos en short tomando sol. Ay, no, no. Y el trabajo en sí que tenían que hacer, porque ahí era pico y pala. Pico, prácticamente, pico y explosivo. Para sacar piedras. Claro. Lo que teníamos que hacer era sacar las piedras. ¿Ustedes sabían de eso? ¿De qué? De poner explosivos, de pico. Y aprendimos. Qué increíble. Teníamos que aprender. Porque ahí eran arquitectos, ingenieros. Sí, llevábamos un sargento ayudante, iba un sargento ayudante topógrafo de ejército. Era sargento ayudante de ejército, era topógrafo. Pero, a nosotros, yo me acuerdo, hace unos pocos días estuvieron por acá, estuvieron en Ramón I, un grupo de San Martiniano, de esos que hacen el cruce. Sí, señor. Bueno, y me invitaron a dar una charla. Y yo comenté que, o sea, les dije que nos fuimos arriba, porque los primeros ocho que fuimos, tres quedaron abajo, se hizo un campamento abajo, quedó un teniente y dos suboficiales, con el equipo de radio, generador y todas las cosas quedaron abajo. Y cinco, uno oficial, y cuatro suboficiales, subimos arriba para empezar a hacer la pista. Y le comenté que preguntamos en qué dirección de la pista. Dice, ustedes suban arriba y hagan la pista. ¿Y en qué dirección? No importa, dije yo. No dijeron. Cuando dije eso, una señora que estaba ahí, se para y me dice, perdónenme, me dice, ¿qué dijo de que no importaba la dirección? Sí, nos dijeron que no importaba la dirección, para cualquier lado, donde buscáramos, que hiciéramos. Y dice, y yo estudié seis años en ingeniería para hacer pistas, dice, y a ustedes me vienen a decir que no le importaba la dirección. Claro, porque ellos en ingeniería se ve que le dicen. Claro, por lo general las pistas se hacen de acuerdo a cómo predomina el viento, ¿no es cierto? Cosas de que los aviones para decolar puedan tener viento en contra, y para aterrizar lo mismo. Y acá nos mandan en realidad una foto, que ahora vamos a ver si en el próximo bloque la podemos descargar, para mostrar, supongo que será... Cómo trabajaban a pico y pala. Haciendo la pista a pico y pala. Ahora vamos a... Ahí estamos viendo la foto, le contamos esto a la audiencia que nos está escuchando en la radio, donde hay la meseta patagónica sin hielo, pura piedra, y estaban ellos con la bandera argentina, a pico, sacando piedras del terreno para alisarlas, porque ahí tenían que construir una pista donde iba a aterrizar el primer avión, porque habría nevisado alguno antes, supongo, pero aterrizado ninguno. No, no, con rueda ninguno, en ningún lado. O sea, el primer avión que aterrizó fue un avión Viver, un monomotor, que era de Matienzo, estaba en Matienzo. De Matienzo decolaba con un sistema de esquí-ruedas. Claro. Entonces decolaba la nieve con esquí en el aire, en forma hidráulica, elevaba en el esquí, pero se elevaba más o menos así. Claro, va indescendible, ¿verdad? Claro, claro. Y quedaba la rueda abajo. Entonces, cuando aterrizó, cuando tuvimos 300 metros de pista, aterrizó el papá 03, era, o sea, papá le decimos por la P. Sí, sí. Siempre tenemos las silas, el tango alfa, por ejemplo, el transporte antártico. ¿Y ahí cuántos años tenías? 34. ¿34? ¿Y ya tenía familia? Sí, tenía, bueno, mi señora, una hija de 5 años, y mi hijo que tenía, no llegaba al año todavía cuando me fui. Cuando vine ni me conocía. Claro, porque vos estuviste un año, dijiste, un año, te fuiste a la Antártida y de ahí pasaste a la base Marambio. O sea, y ahí no había... O sea, en Marambio, haciendo la pista, estuvimos desde agosto hasta octubre. Claro. Pero antes había sido... Dos meses y medio, tres meses. ¿Qué dimensiones tenía...? Claro, antes había estado en la... En la base Petrel. Petrel. ¿Qué dimensiones tenía que tener la pista? Para que pensemos la cantidad de metros cuadrados de piedras que había que sacar. Bueno, la pista teníamos que hacer 25 metros de ancho por todo lo que pudiéramos de largo. Ajá. Este... ¿Y eran? ¿Cuántas personas dijiste? Cinco. Al principio, cinco. Este... Entonces, buscamos el eje de la pista, bueno, lo hacemos en esta dirección acá, y 12 metros y medio para acá, 12 metros y medio para allá, tirábamos las piedras. Entonces, la pista quedó toda marcada con piedras. Este... Cuando tuvimos 300 metros, aterrizó el Papa 03. Sí, en el próximo bloque nos va a contar el primer aterrizaje cuando debieron señalizar la pista con tambores y fuego. Sí. ¿Nos va a contar eso? Sí, sí. Podría haber sido para ustedes una emoción tremenda. Hoy necesitan un sistema de iluminación, como corresponde a una pista. En aquel momento eran tambores, no sé qué habrían puesto adentro, pero fuegos para marcarle a los pilotos dónde estaban los extremos de la pista. Arreglate como puedas, ¿eh? Señores, está con nosotros el suboficial mayor retirado, Omar Aymaretti. Fue uno de los integrantes de esta patrulla que fue a la Antártida a construir la pista para que aterrizaran los primeros aviones que le dieron forma luego a la base Marambio. 50 años está cumpliendo la base Marambio y, bueno, tenemos el lujo de que nos lo cuente en primera persona. Estamos compartiendo la picada de los viernes con el suboficial mayor retirado, Omar Aymaretti, uno de los integrantes de la patrulla Soberanía que construyó la primera pista de aterrizaje que luego le dio forma a la base Marambio. Yo recién en la pausa hablábamos y digo, ¿dónde se bañaban? ¿Cómo sacaban? ¿Cómo le llegaba la comida? Sí, no. ¿El agua? La comida, o sea, el avión aterrizaba en el mar congelado entre la isla y el continente. Bajaba todo lo que era comida y los víveres, digamos, los bajaba ahí en el campamento base, o sea, el campamento alfa era y el beta éramos nosotros, el bravo mejor dicho, no beta, bravo. Éramos nosotros arriba. Entonces los de abajo, los tres que estaban abajo, con mochila nos llevaban la comida arriba. ¿Qué distancia había? Y hay 192 metros sobre el nivel del mar. Y así. En empinado. Bien empinado. Claro, era justo la meseta. Sí, yo bajé dos veces y no quise bajar nunca más. Y dije, no bajó más. Porque subir era la locura. Y la carne, por ejemplo, la dejábamos afuera de la carpa. Claro. No pasaba nada. No, teníamos un frigorífico bárbaro. Y para cortarla, la teníamos que cortar con serrucho. Claro. Porque con un cuchillo no se podía. Es como cuando la sacás del freezer, viste, y con un cuchillo no la cortás. Entonces la cortábamos con serrucho. Y el tema de bañarse, tomar agua. Bueno, el agua la hacíamos en ollitas, unas ollitas así, más o menos altas así, con esos calentadores tipo Primus que había antes. Con alcohol. Con alcohol, con el querosén, viste, a bomba. Sí, sí. Con los calentadores a bomba. Con eso. Derretíamos nieve. Lo que tiene, por ejemplo, si le pones hielo, todo lo que queda es agua. Pero si le pones nieve, es esponjosa. Entonces le poníamos la nieve, le hacíamos un jopo grandote así de nieve arriba de la ollita y nos quedaba un poquito así de agua. Aparte esa nieve tenía tierra, había que filtrarla, dejarla decantar. Y la usábamos para hacer la comida y nada más. La comida y la bebida, digamos. Teníamos jugos en sachet y le echábamos. Entonces, ni siquiera lavarnos, menos bañarnos, por supuesto, porque no teníamos donde bañarnos tampoco. O sea que tres meses, recién me decían que estuvimos con la misma ropa. Sin sacarnos la ropa. Con la misma ropa. Cuéntenos ya cuando estaban finalizando y cuando se produjo el momento más esperado, ¿no? Cuando aterrizó, ¿cuál fue el primer avión que aterrizó en esa pista ya terminada? Y como yo le preguntaba en realidad, con esas señalizaciones que ustedes le hicieron para que el piloto pudiera visualizar los extremos de la pista. Sí. El primero aterrizó cuando teníamos 300 metros, porque nosotros todos los días por radio le pasábamos el parte a Matienzo. Que es donde estaba el vicecommodo de la Bolesa, que es el Alma Mater. Fue, falleció ya lamentablemente en un accidente aéreo también. Y ese es el Twin Otter. Estábamos viendo alguna imagen que es efectivamente el Twin Otter. Un Twin Otter que funciona todavía hoy en Marambio, conectando desde Marambio a otras bases. A otras bases, sí. Este, bueno, cuando tuvimos 300 metros de largo, aterrizó por primera vez el Papa 03, el Biber. El más chiquito, digamos. El más chiquito. Después, cuando tuvimos 450 metros, nosotros al pasarle el parte, le pasamos el parte y dijimos, tenemos 450 metros. Y el vicecommodo de la Bolesa dice, me largo. Con el tango Alfa 05, un DC-3. ¿Un DC-3? Sí, un bimotor DC-3, que está en el Museo Aeronáutico en Morón ahora. Antes estaba en Aeroparque el museo, ahora está en Morón. Y ese avión está ahí. Y tenían el cono de cola, le habían puesto adentro un motor de Morán Saunier, una turbina de Morán Saunier, para el decolaje. Para ayudarlo en el decolaje. Este, y dice, bueno, me largo. Y salimos afuera y vimos una piedra grande como esta mesa, más o menos un poco más larga, justo en el medio de la pista al final, donde terminaba la pista. ¿Y qué hacemos? ¿La sacamos? ¿No la sacamos? Bueno, la sacamos. Le pusimos explosivos, la volamos, estábamos tapando el pozo y el avión ya en final para aterrizar. Entonces, aterrizó, se quedó sin freno, a parar a los 800 metros más o menos, y 200 metros más y se le terminaba la meseta. Se iba abajo. Pegó la vuelta, vino, los esquíes se hicieron pedazos por las piedras, porque andaban los saltos sobre las piedras. Claro, porque ahí ya no había piedra. No, no, mal que sacamos la piedra esa, porque si no, el avión lo destruye. Se destruye el avión. Justo habíamos sacado la piedra esa. Y ahí fue el segundo aterrizaje. Correcto. Y después, el aterrizaje más importante, digamos, fue cuando fue un F-27 que llevó a las autoridades y todo para la inauguración el 29 de octubre. Que fue el primero, estos dos aviones estaban en la Antártida. Claro. Pero este, el F-27, este, el Fokker F-27, salió desde Río Gallegos, directo a Marambio. El primero que hizo intercontinental. El primero intercontinental, exactamente. Que llevó a todas las autoridades para la inauguración. Ahí fue donde le marcamos la pista. ¿Cómo fue eso? Las otras aterrizaron solo. ¿Cómo pudieron? Claro. Pero cuéntenos, digamos, ese ya era un avión grande. Sí, el F-27 es más o menos grande como el DC-3 también. Y ahí, ¿cómo hicieron? Como para, bueno, indicarle al piloto, claro, mínimos detalles de seguridad. Sí, por eso, con los tambores, con combustible, le prendimos fuego, uno en una cabecera, otro en la otra, para marcarle dónde estaba la pista, como en la dirección que tenía la pista. Y después de ese trabajo, de la pista, ¿cuántas veces más fuiste a Marambio? Dos veces más. Mejor dicho, tres, nada más que la primera vez que fuimos no pudimos aterrizar porque estaba todo claro y limitado por todos lados, menos sobre la isla que había una nube y no pudimos aterrizar. Estuvimos tres horas dando vueltas arriba de la isla para ver si podíamos aterrizar. ¿Y la nube no corría? No. Son tres horas del cruce, tres horas dando vueltas y tres horas de vuelta. Nueve horas arriba del 603. Ya si en Europa hay volver. Escúcheme, y en ese marco, usted dos veces dijo que volvió. ¿Aterrizó las dos veces o esa fue una? Claro, esa fue una que no pudimos aterrizar. Después, la segunda fue cuando se cumplieron 20 años, que nos hizo un homenaje, digamos, el Senado de la Nación. Entonces nos llevaron, fueron senadores y todo, nos dieron un pergamino y una medalla, y fue un homenaje del Senado de la Nación. Y cuando se cumplieron 30 años, fui de nuevo que nos hizo un homenaje en la Cámara de Diputados. Correcto. Con la misma forma de... Y ahí yo no sé si usted lo recordará o no, pero uno de esos viajes creo que fue Luis Ventos, cuando estaba en Cerrovisión, a cubrir uno de esos eventos. No recuerdo exactamente cuál fue. Sí, probable. Pero fueron desde el canal de Tandil, desde Cerrovisión, a cubrir. Es probable. A cubrir uno de esos eventos. Es maravillosa la historia y se nos acaba el tiempo. Ay, sí, y hay mensajes. Dice, un saludo a Omar, felicitaciones por la entrevista. Que haga algún comentario del año 1982, dice Oscar Mastropierro. ¿Del año 1982? Ah, en el 82, por la Guerra de Malvinas, debe ser. Probablemente. Yo estuve desplegado con los daggers de acá en Río Grande. Correcto. O sea, en ese... Por eso soy veterano de Guerra de Malvinas y expedicionario del Desierto Blanco. BGM y EDB. Qué bárbaro. ¿Con las abutardas salvajes? Con las abutardas salvajes. Sí, exactamente. Dice, saludos al suboficial, dice, May, le escribe la hija de un pionero antártico. Mi padre viajó nueve meses a la Antártida, personal civil del Ejército, miembro fundador de la base general San Martín. Lleva su nombre en base a Esperanza, Puerto Moro. Ah, qué bárbaro. Bueno, cerramos ya, pero la pista que ustedes hicieron, ¿está todavía...? Está todavía, nada más que la alargaron ya después. O sea, la primera... ¿Es la misma, digamos, o cambió? Es la misma, pero hicieron otra más. Ajá. O sea, la pista nuestra, por ejemplo, la que hicimos nosotros está así, hicieron en diagonal así, otra. Claro. La pista nuestra la alargaron hasta mil... mil doscientos, creo que es. Este... Pero ya con otra tecnología. Y más ancha, este, claro, ya fueron con máquinas, llevaron... Claro, no a mano. Ya cuando, después que aterrizó el Fokker, posteriormente al año siguiente aterrizó ya el primer C-130, llevando maquinaria y todo eso. El Hércules que ahí le metían lo que sea. Claro, yo cargaba 20.000 kilos, así que podían llevar... La verdad que un gusto, Omar, un placer charlar con usted para partir esta picada. La verdad que estoy agradecido de que me hayan invitado. Este... Y como digo siempre, cuando doy alguna charla o algo, tengo el orgullo y el honor de haber hecho algo por mi país. Siempre digo eso porque para mí es un orgullo y un honor. Sé que hice algo por mi país porque la base esa es importantísima para la Argentina en sí. Por eso los chilenos quieren también, digo, los ingleses quieren la Isla Malvina porque agarra parte de la Antártida. Claro. Omar, gracias. Un nuevo brindis. Gracias a ustedes. Cuando alguien dice, ¿por qué no haces algo por la patria? Miren. Mirá. Miren, si hay algo por la patria. Y saludar a las hijas porque si no después te van a reclamar, ¿eh? Bueno, a mis hijas, a mis nietos, a todos, ¿no es cierto? Claro, a todas las familias. A los cinco nietos que tengo, este, un beso grande para todos. Es su oficial mayor retirado, Omar Juan Aymaretti, uno de los hombres que construyó la pista de aterrizaje que permitió darle forma luego a la base Marambio. Hacemos la pausa. Qué orgullo.